¿Qué es lo que ha pasado? De todo punto de vista Vinieron chicas de varios puntos del departamento Incluso algunas faltaron, quizás Que por ahí podían venir, ¿no? Pero me parece uno que es un balance positivo Sí, no, por supuesto Vinieron de acá de Libertad Vinieron de, bueno, hasta de mismo San José Vinieron de Rafael Peraza De allá de Juncal Ya te digo, para como pintaba la mañana temprano Y viendo que es un primer paso Súper conforme, ¿no? Tanto a nosotros como lo que es Leticia También en lo que ha sido la convocatoria Daniel, te cambio de tema Confirmado para el 7 y el 8 El comienzo de la temporada aquí en Silda Sí, lamentablemente Por lo que ha sido el tiempo Hemos tenido que correr la fecha de inicio En todas las divisionales Y bueno, digo, clubes que no han podido entrar a la cancha Recién lo están haciendo ahora en estos días Se nos pospuso un poco la fecha Pero bueno, tranquilo Y sabiendo que a nivel de Copa de Clubes Creo que también se va a iniciar el 8 Hay una idea ahí de comenzar el 30 o el primero Pero creo que lo mejor va a ser empezar el 7 y el 8 ¿Te tocan mucho los planes en cuanto al calendario? Y vamos a tener que apretarnos Capaz que sobre el tema final Haya que jugar algún partido entre semana O si no, lo más seguro Que muchas veces A veces no teniendo Teniendo margen para suspender Suspendemos Digo, se va a suspender cuando no haya más remedio ¿Alguna otra novedad de la liga en estos días, Daniel? No, o sea Más que nada Lo que fue uno que está radicado en San José Pasamos por una semana Media típica Donde se vivieron 3-4 días medios especiales Después a nivel de fútbol Todos los clubes trabajando a full Ahora venía de Independiente Que terminó el tema de Reformas Con Rampla también trabajando bien Que viene saliendo de lo que fue la no competencia El año pasado Igual que La Paz Y los cuadros que están en Copa Cualquiera de los cuatro Si ya empezarían Digo, sé que van a dejar una buena imagen Y nos van a representar bien Así que Esperar que